Por favor, ¿cómo se llama el que gobierna aquí? ¿Cómo se llama? ¿Obama? No, no, el otro, el otro. ¿Quién es el otro? Este que... Ah, Puydemont. Sí, vale, vale, vale. Puydemont, ¿dónde está? Dígame la verdad, que no sé, a ver qué va la noticia. ¿Qué? Puydemont. Está en Bermin. ¿Ha salido? ¿Está preso? No, ha salido. ¿Ya ha salido? Pero vive, ahora está en Bermin. Ten cuidado. Pues luego te cojan a ti y lo van a ir a Mercadona y nos meten preso. ¿A ti? ¿A ti o a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Te cojan a ti y lo mando. Dos champunes y un bocadillo. Dos champunes. Y a mí, y vamos tú y yo preso en la misma celda. Tú y yo los vamos juntos. Digo que hay que poner a las patas diciendo cuánto por pagar. ¿Eh? Hay dos habitaciones por pagar. Ostras. A mí no me digas nada. Mira. Díselo, díselo al Puydemont. Se lo apunta a Puydemont. Digo que hay que poner. Esta es Merlín. Digo que hay que poner. Si tú estás aquí. Se lo apunta a Puydemont y muere. Dibón no tiene cuenta. Tiene la peluca. Tiene la peluca de... Tiene una chatarrería debajo de la peluca. Dibón no tiene cuenta. Tiene una chatarrería. Y si viene Puydemont no lo cobra. Y tú estás, se casaron en la 156. Pasamos todos los caras. A que si viene, pues, de moda no te cobran la habitación. Pero no vendrá aquí. Pero a que si viene, se lo cobran. ¿Eh? Ya, padre, ya. Y si vamos al mercado, no te robamos. Dos champúes y dos jugures. No metes presión. Parta el ego. Tú verás. A con el champú. Ole, ole, ole. Somos la misma santa aquí, ¿no? Ole, ole, ole. Jesucristo nos ama. Ole, ole, ole. Ole, ole. Jesucristo te ama y a mí nos ama. Ole, lo que está, no, sole. Con tus errores y mis errores, pero Jesucristo nos ama. ¿Cuánto dice la misma? Y somos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Y Dios te ama. Lo sabes tú que te ama. Amén. Ole, 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 ole.